¡Abi, obi! ¡Toc, toc! ¡Voy a entrar ya! ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí para coger tu telescopio para que podamos ir a ver la caída del meteorito. Espera, ¿la caída del meteorito? Sí, ¿dónde guardas tu telescopio? Vamos a ver dónde está. No, por aquí no está. ¿Dónde puede estar? Vamos, seguro que tiene que estar por aquí dentro. Aquí está. ¡No! Lo tengo en mi laboratorio, pero podría tener uno por aquí arriba. Sígueme, Dagar. ¿En serio? ¿Está por aquí dentro, Abby? A ver, estoy buscando. Creo que está en mi habitación. ¿En tu habitación? Está bien. Aunque bueno, si no está aquí, tendremos tal vez que ir a comprar uno. ¡Aquí no hay nada! Vaya, justo tenía unos en el inventario. Toma. ¿Sólo unos prismáticos? Yo quería mejor un telescopio. Bueno, no tengo un telescopio. En fin, está bien. Solo necesitaremos ahora algunas sillas. Sillas tendrás, ¿verdad? Sí, podemos romper algunas de abajo. ¡Perfecto! Y por último, solo necesitaríamos algo de comida para picar mientras vemos pasar el meteorito. Bueno, Lía me dio un montón de salmón crudo. ¡Ew! ¡Yo no quiero salmón crudo! ¡No tengo nada más! Bueno, tendremos que conseguir papas fritas sabor barbacoa o algo así. Podemos ir a buscar algunas a la estación de servicio. ¡Perfecto! ¡Vamos a la gasolinera rápido! ¡Guau! ¡Sí! ¡Vamos a hacer una carrera! Aunque tal vez incluso las podemos comprar en el supermercado. Bueno, ¿dónde las haya? Espera un momento. El meteorito ha golpeado ya Ciudad Bloque. ¡Espera! 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 ¡Ha tenido que ser un meteorito enorme! ¡Es este de aquí! ¡Míralo! ¡Es gigante! ¡Guau! ¡Se ve muy genial! ¡Quiero tocarlo! Creo que vamos a ser los primeros en llegar hasta él. ¡Mira! ¡No hay nadie más aquí! ¡Perfecto! ¡Saquemos fotos! ¿Y si damos un paso más y mejor vamos a investigarlo? ¡Espera! ¿Qué? ¡Eso puede ser muy peligroso! ¡Sí! ¿Y qué? ¡Nadie lo sabrá nunca! ¡Solo iremos y volveremos rápido! ¡Vale! ¡Súper rápido! ¡Vamos, Abby! ¡Solo asegúrate de no quemarte los pies! ¡Auch! ¡Espera! ¡Está hecho de materiales muy pero que muy duros! ¡Guau! ¡Sí! ¡Y está un poco caliente! ¡Sí! ¡Salgamos de esto lo más rápido posible! Aunque espera! ¡Hay muchísimo fuego y aquí hay como un agujero! ¿Qué pasa? ¡No sé! ¿Qué puede haber aquí? ¡Espera! ¡Aquí hay algo en el meteorito! ¿Debería recogerlo? ¡No! ¿Y si es venenoso o peligroso? ¡Ah, no! ¡No creo que sea peligroso! ¡Ten cuidado, Daga! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo voy a recoger! ¡Sí! ¡Guau! ¡Espera! ¡Menos mal! ¡No ha sido nada! Aunque un momento, ¿por qué veo todo esto así de raro? ¡Guau! ¡Abi! ¿Por qué te ves así? No tuve tiempo de ducharme, lo siento. ¿Y por qué están las nubes? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, Abi! ¡Algo está completamente mal ahora! ¡Espera! ¿Qué pasa? ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Oh! Creo que no debería de haber tocado este cristal! ¡Espera! ¡Pero ya está mi cabello! ¡Parece suave! ¿Qué? ¡Madre mía! ¿De qué estás hablando? ¡Abi, tú solamente toca el cristal! ¿Tocar el cristal? ¡Sí, vamos! ¡Recógelo! ¡Guau! ¡Espera! ¿Por qué te ves así? ¡Eso es lo que te estoy diciendo! ¡¿Por qué te ves así?! ¡Y mira las nubes! ¡Es genial! ¡Ah! Literalmente he dicho lo mismo y este meteorito se ve mucho más realista. ¡Mira este material tan duro! ¡Es la obsidiana! ¡Lo sé! ¡Quiero llevarme todo esto! ¡Se ve tan satisfactorio! Aunque espera. Quiero ver cómo se ven otras cosas como el fuego. ¡Guau! ¡No lo toques! ¡Ah, vale! ¡Está bien! ¡No voy a tocarlo! ¡Mejor vámonos a ir de aquí! ¡Esto está muy caliente ahora mismo! ¡Guau! ¡Hasta mira cómo se ven todas nuestras estatuas! ¡Y la carretera! ¡Cómo parece tan suave! ¡No sé! ¡Pero se ve genial! ¡Sí! ¡Se ve genial! ¡Tenemos que enseñarles estas cosas a nuestros amigos! ¡Sí! ¡Vamos a buscarlos! ¡De acuerdo! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Tienes que ver algo! ¡Guau! ¡Hoy es un día genial! ¡Nacho! ¡Será un día más genial cuando te enseñemos lo que hemos encontrado! ¿Qué quieres decir? ¡Vamos! ¡Solo ven con nosotros! ¡Te lo enseñaremos! ¡De acuerdo! ¡Lian! ¡Necesitamos también que salgas de tu casa ahora mismo! ¡Ah! ¡¿Qué pasa?! ¡Bueno! ¡Mira! ¡Ahora te lo enseñaremos! ¡Espera! ¡Qué interesante es este lugar! ¡Es hermoso! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dagar dice que tiene algo revolucionario que enseñarnos! ¡Esperad un momento! ¡Pero por qué esto se ve tan interesante así de oscuro! ¡A qué te refieres! ¡Oh! ¡Perdonad chicos! ¡Me estoy distrayendo! ¡Avidales el cristal! ¡Chicos! ¡Mirad lo que Dagar encontró! ¡Vamos! ¡Recogedlo uno por uno! ¡A ver! ¡Déjame ver! ¡Quiero recogerlo! ¡Quiero recogerlo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué es esto Nacho! ¡Tienes que verlo! ¡Déjame ver! ¡Guau! ¡Increíble! ¡Y toda la tienda también se ve increíble ahora! ¡Guau! ¡Sí! ¡Lo sé! Aunque esperad, tengo curiosidad. ¿Cómo se verá la casa del árbol de Tony? ¡Vamos! Aunque esperad un momento. ¿Quién tiene el cristal? ¡Yo lo tengo! ¡Yo lo tengo! ¡Ándamelo Nacho! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Tony! ¡Tony! ¡Vamos a tu casa del árbol! ¡Esto es una advertencia! ¡Toc! ¡Toc! ¡Espero que no estés sin ropa aquí arriba! ¡Tony! ¿Qué estáis haciendo en mi casa? ¡Ay! ¡Me espera! ¿Desde cuándo tu casa es como de este color? ¡Guau! ¡Es súper amarillo! ¡Es tan amarillo como una banana! ¡Bueno, sí! ¡Se ve increíble! ¿De qué estáis hablando? ¡Oh, sí! ¡Lo olvidé! ¡Tenemos que darle el cristal! ¡Todos hemos tocado este cristal del meteorito! ¡Y convirtió todo en súper realista! ¿Qué dices? ¡Déjame ver! ¡Pero, Tony! ¿Prometes devolvérmelo después de que lo toques? ¡Bueno, sí! ¡Está bien! ¡Pues toma y mira alrededor de ti! ¡Vale! ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡No se ve impresionante! ¡Pero si tenéis caras realistas como en HD! ¡Mira mi pelo! ¡Guau! ¡Y las flores ahora se ven reales! Sí, parecen realistas, pero, en fin, creo que definitivamente tengo el mejor cabello en este momento ¡No! ¡Yo lo tengo! ¡Espera, Dagar! ¡Literalmente tienes orejas! ¡Pero, Tony! ¡Si no puedes vérmelas! ¿No ves que llevo un gorro? ¡Eh! ¡Pues yo veo las orejas de Tony! ¡Espera! ¡Madre mía! ¡Tiene orejas! ¡Oh, esto es una locura! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que ir a probar más cosas ahora que todos podemos ver en HD! ¡De acuerdo, Dagar! ¡Toma el cristal de nuevo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tengo ganas de ver cómo se ve la cafetería! ¡Parece como mucho más acogedora! ¡Y espera! ¡Mirad al Enderman! ¡Sus ojos brillan! ¡Guau! ¡Es tan genial! Todo este lugar es muy interesante ahora que es realista ¡La verdad que sí! ¡Hola, señor Enderman! ¿Qué quieres, chico rojo? Bueno, solo quería un vaso de agua Aunque... ¡Espera! ¡Quiero ver cómo se tira al suelo! ¿Se verá realista? ¡Pero de qué narices estás hablando! ¡Queremos ver la cocina! ¡Ve! ¡Haced lo que queráis! Pero tenéis que limpiar luego, ¿eh? Bueno, está bien, esperad ¿Desde cuándo es esto tan realista? Mira cómo es la tostedora Mira cómo son los cuchillos Y aquí las copas donde sirven el café ¡Guau! ¡Se ve todo tan genial! ¿Pero esto qué es? Esto gira y... ¡No sé qué es esto! Aquí es donde se hace el café, dando vueltas, Nacho ¡Ah, claro! ¡Ya entendí! Aunque espera un momento, Nacho ¿Por qué te cortaste así el pelo? Me daba vergüenza decirle al peruquero que lo hizo mal ¡Oh, vaya! ¡No pasa nada! Mira, Dagar, fíjate en el helado que podríamos guardar aquí ¡Guau! ¡Sí! ¡Es enorme esta nevera! Y espera, ¿esto es un microondas y una batidora? ¡Qué interesante es todo esto! ¡Y los grifos! ¡Guau! ¡Aquí se tienen que preparar unos cafés de calidad absoluta! Bueno, niño rojo, voy a tirar el agua como me pediste Así que aquí tenéis ¡Guau! ¡Pero cómo se ve! ¡Es increíble! ¡Quiero bebérmela toda! ¡Sí! ¡Eh! ¡Cuidado, Nacho! ¡Que este agua me la pedí yo! ¡Sí! ¡Qué bien! Sí, mejor que tu amigo azul se apresure en bebérsela toda Porque si no, ¡tendréis que limpiar! ¡No, espera! ¡¿Qué?! ¡Vámonos! ¡No! ¡Corre, corre! Chicos, ¿a dónde podríamos ir ahora? Me gustaría ver cómo es la playa en modo realista No, yo quiero ir a ver un inodoro Se tiene que ver genial Nacho, creo que me gusta mucho más el plan de Elía ¡Sí! ¡A mí también! ¡Vamos a la playa! ¡Sí! ¡Guau! ¡Fijaos cómo luce la arena y el agua! ¡Un momento, Tony! ¡Ahí estabas! ¡El agua de la playa es genial! ¡Ah! ¡Pero este chico! ¡Llevabas un rato perdido! ¡Sí! ¡La verdad que no pensaba que Tony iba a estar aquí! ¡Has visto, Dagar! ¡Qué graciosa es la arena! ¡Está durísima! ¡Ah, sí! ¡Está tan dura! ¡Aunque se siente súper suave en los pies! A ver, pues a mí no me cuesta tanto romperla, la verdad ¡Oh! ¡Es lo mejor caminar por aquí! ¡Sí! ¡Aunque es un poco raro minarlo! ¡Fíjate cómo se ve! ¡Es como si estuvieras haciendo un castillo de arena en la vida real! ¡Oh! ¡Un momento! ¡A empezar a dar llover! ¡Está lloviendo! ¡Guau! ¡Oh! ¡Está todo muy mojado! ¡Y guau! ¡Fijaos cómo se ve el agua! ¿Qué tal se siente Tony navegando en ella? ¡Guau! ¡Qué ganas tengo de pescar con estos gráficos! ¡Guau! ¡Siento hasta la lluvia caer en mi cara! ¡Veo las gotas incluso! ¡Aunque, jo! ¡Ya ha parado de llover! Bueno, mejor que salga el sol ¡Espera! ¡Y estas nubes se sienten deliciosas! ¡Guau! ¡Dagar! ¡El suelo sigue mojado! ¡Qué realista! ¡Sí! ¡Tened cuidado! ¡No os vayáis a resbalar ni nada! ¡Nacho! ¡Tendrás bloques de algo! ¡Quiero subir a las nubes! ¡Voy a comérmelas! ¿Subir a las nubes? ¿No quiere ver antes el fondo del océano? ¡No! ¡Luego saltaré después de comerme las nubes! ¡Dame bloques o dame todo lo que tengas! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Tengo estos bloques de tierra! ¿De qué están hechas las nubes? ¡No lo sé! Probablemente de agua condensada. ¡De nubes! ¡Están hechas de nubes! ¡No! ¡Nacho! ¡No tienes ni idea! ¡Bueno! ¡Vamos a subir por aquí! ¡Guau! ¡Espera! ¡Qué celeste y bonito se ve todo! ¡El agua desde aquí es una maravilla! ¡Tengo que llegar hasta las nubes! ¡Tengo que subir arriba del todo! ¡Dagar! ¡¿De qué hablas? ¡Nacho! ¡Estoy hablando conmigo mismo! ¿Vale? ¿Y qué? ¡Ah! ¡Que estoy hablando solo! ¡En fin! ¡Están sordos! ¡Ja! ¡Voy a subir hasta aquí arriba y espera! ¡No! ¡No sé si puedo llegar a las nubes! ¡Sigan estando muy arriba! ¡Me voy a quedar ya sin bloques! ¡Ja! ¡Ja! ¡No voy a poder llegar hasta las nubes! ¡Están muy arriba! ¡Woo! ¡Salto y guau! ¡Espera! ¡Esto se ve como muy oscuro! ¡Chicos! ¡No he conseguido llegar a las nubes! ¡Cagar! ¡Es que para llegar a las nubes tienes que ir primero al cielo muriendo! ¡Me lo dijo mi mamá! ¡Ah! ¡Tiene sentido! ¡Bueno! ¡Al menos podremos ver el agua que se ve súper oscura! ¡Guau! ¡Esto es como un abismo o algo así! ¡Da miedo! ¡Sí! ¡Yo tengo miedo a las mar! ¡No sé por qué! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Yo tengo miedo al mar! ¡No sé por qué! ¡Dagar! ¿Te has dado cuenta de que los muslitos de comida son barras de pan súper realistas? ¡Es verdad! ¡Y guau! ¡Nacho! ¡También te has dado cuenta de que podemos hablar bajo el agua! ¡Guau! ¡Eso es muy raro! ¡Mira cómo se ven también todas las algas! ¡Guau! ¡Sí! ¡Esto es genial! Aunque espera... ¡Oh! 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 ¡No podemos hablar! ¡Vagar! 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 ¡Yo la rompo! ¡Yo la rompo! ¡Casi me muero! ¡Menos mal! ¡Vagar! ¡Vagar! ¡Definitivamente no se puede hablar bajo el agua! Ah, tienes razón. Y esperad, chicos, ¿estáis viendo todo el reflejo de las cosas? Se ven reflejados los árboles justo ahí abajo en el agua. Es como increíble, ¿no? Sí, son reflejos como de un juego súper realista. Sí, parece como un espejo. ¡Qué divertido! Chicos, igualmente quiero volver a subir hasta ahí arriba porque quiero ver cómo son las gaviotas. ¿Las gaviotas? Sí, esos pájaros que están en la playa. Bueno, tengo algunos bloques por si quieres. Son bloques de redstone, pero no sé si te gustarán. ¡Oh, me encantan! Aunque, jo, no quiero desperdiciarlo, pero bueno, es lo que hay. ¡Vamos, chicos! ¡Subid vosotros también! ¡No! ¿Cómo vamos a subir ahí arriba? ¡Ah, pues Nacho, hazte unas escaleras, vago! ¡Vamos, chicos! ¡No tengáis miedo! Hay que crear una plataforma muy grande para poder observar a todas las aves. Aunque os habéis fijado que la redstone es como muy extraña. ¡Me encanta este color rojo! ¡Oh! ¡Espera, Dagar! ¡Aquí se han posado gaviotas! ¡Espera! ¿Qué? ¡Se ven ultra realistas! ¡Y espera! ¡Esa también! ¡Hola, gaviota! ¡Aquí sonidos súper graciosos! ¡Míralo! ¡Hola! ¿Quieres palomitas, gaviota? ¡Eh! ¡Ten cuidado! ¡A ver si la vas a tirar! ¡Espera! ¡No! ¡Oh! ¡No vuela! ¡No vuela! ¡Eh! ¡Puede volar! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no podía volar? ¡Ah! ¡Voy a salvarte, gaviota! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Espera! Bueno, si aquí caes en el agua, ¡sí! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé por qué esta cueva se ve tan oscura! ¿De verdad tenemos que mirarla? ¡Sí! ¡Da un poco de miedo! ¡No sé si el resto querrá entrar! ¡Bueno! ¡Yo en verdad no tengo miedo, Abby! ¡Soy muy valiente! ¡Mmm! ¡No sé si quiero entrar! ¡Vamos, Abby! ¡No tengas miedo! ¡Los demás seguro que... ¡Oh! ¡Se han ido! ¡Bueno, pues Abby! ¡Vamos tú y yo solos! ¿Me dejas ese pico? ¡Sí, claro! ¡Aunque no es muy bueno! ¿Cómo que no es muy bueno? ¡Oh! ¡Es un pico de oro! Bueno, igualmente se ve súper interesante ¡Oh! ¡Dagar! ¡No sé si esto es muy seguro! ¡Fíjate lo oscuro que se ve! ¡Sí! Creo que tienes razón Aunque, bueno, a lo mejor los mineros están por aquí, ¿no? Bueno, vamos a bajar ¡Oh! ¡Parece que no hay peligro! ¡Voy a picar esto de aquí! ¡Oh! ¡No! ¡Adi! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Hay un creeper muy raro! ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Ah! ¡Nos va a perseguir por toda la cueva! ¡Qué ruidos más raros hace! ¡Sí! ¡Parece que es mucho más realista incluso el sonido que hacen los creepers! ¡Qué terror! ¡Espera! ¡Parece que se ha quedado aquí parado! ¡Está volviendo hacia adentro! ¡Qué creeper más extraño! ¡No le gusta la luz del sol! ¡Sí! ¡Es muy extraño! ¡Eso suele ser más típico de los zombies o de bichos así! Bueno, ¿qué importa? ¡Wow! ¡Cómo se ven estas hojas de extrañas! ¡Me encanta el Minecraft realista! ¡Aunque ahora quiero ver a los hongos! ¡Definitivamente no voy a volver a esa cueva! ¡Sí! ¡Qué miedo! ¡Vamos a ver a Frank! ¡A ver si la ha cambiado! ¡Sí! ¡Me pregunto si seguirá siendo igual que siempre! ¡O si se verá ultra realista! ¡Toc, toc! ¡Hola, Frank! ¡Ah! ¡Sigues igual! ¡Hola, chico de rojo! ¡¿Qué ocurre?! ¡Espera un momento! ¿Qué le pasa a tu vaca? ¡Me, me, 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 me! ¡Oh! ¡Creo que se la ve un poco enfadada! ¿Por qué dices eso de la vaca? ¿Y por qué me tendría yo que ver distinto? ¡Ah! ¡Bueno! ¡Creo que a Abby le voy a dar esto! ¡Toma, Frank! ¡Sóstenlo solo un segundo y me lo devuelves! ¿Vale? ¡Pero! ¡¿Qué es esto?! ¡Wow! ¡Chico! ¡¿Qué hace esto?! ¡Pues como puedes ver! ¡Ahora tu Minecraft es ultra realista! Sí, pero ¿por qué tienes ese peluquín tan raro en la cabeza? ¿Cómo que peluquín? ¡Si esto es mi cabello! Lo raro realmente son las setas de aquí arriba. ¡Míralas! ¡Eh! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Me ha matado! ¡Esta vaca es muy agresiva! ¡Qué mal! ¡La voy a matar! ¡Ven aquí! ¡Espera! ¿Qué? ¿Ha matado también a Abby? Sí, chicos. Es que esta vaca es muy peligrosa. ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Sabes qué? ¡Te voy a picar esas setas de ahí encima, mano! ¡No, Roberta! ¡Fuera de aquí, asesino! ¡Tú también! ¡Fuera, fuera! En fin, este Frank es muy pero que muy extraño. Aunque el pueblo de los hongos se ve muy bonito. Mira todas las casas de setas. Sí, me pregunto cómo se verán nuestras casas. ¡Oh, es verdad! Quiero ver mi propia casa. ¡Seguro que se ve súper realista! ¡Guau, Abby! ¡Fíjate cómo se ven nuestras casas! ¡Se ven increíbles! Sí, aunque la tuya, bueno, no cambia mucho. Sigue siendo el mismo champiñón. ¡Eso es porque ya era el hongo más realista de Minecraft! Bueno, eso pensarás tú y guau. ¡Mira mi casa! ¡Parece una casa de millonario! ¡Mira cómo brilla! Sí, pareces un ricachón. Ahora esta casa valdrá por lo menos cinco millones de diamantes. Sí, antes valdría como dos millones. ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¡Ahora valdrá como tres trillones! ¡Guau, Dagar! ¿Te has fijado que tu buzón es realista? Es verdad, yo no recuerdo que esto fuera así, y la puerta y los cristales. ¡Madre mía! ¡Qué acogedora se ve ahora! Sí, vamos a ver la cocina, Dagar. Tengo muchas ganas de ver cómo es. ¡Guau, se parece al realismo de la cafetería! Yo no sabía que tenía todo esto así. ¡Guau, y a ver cómo se ve el salón! ¡Guau, se ve bastante interesante! ¡Pero espera, esta era un árbol pequeñito que yo tenía plantado! ¡Mira cómo queda! ¡Se ve hermoso! Sí, es muy lindo. Y a ver arriba cómo es. Tengo muchas ganas de verlo. ¡Guau, cuántos libros! ¡Se ven genial! Y hasta con profundidad. Y a ver, por arriba... ¡Ah, tengo que guardar esos cereales! ¡Uh, por arriba es súper acogedor también! Aunque... ¡Eh, Abby! ¡Todavía no me habéis arreglado ese cristal! ¡Uy, lo siento! Ya te lo arreglo, no te preocupes. ¡Ah, menos mal! Eso fue de la broma del otro día. ¡Guau, mi armario es increíble! Y hasta mi cuarto de baño también. ¡Espera! Tengo un retrete muy realista. Esto seguro que a Nacho le gustaría. ¡Guau, si hasta tienes papel para el trasero! ¡Sí, es increíble, ¿verdad? ¡Guau, me encanta! ¿Qué te parece si nos quedamos en casa y jugamos videojuegos? ¡Eh, chicos, chicos! ¡Ya, ya! ¡Vamos a matar al dragón en Minecraft! ¿Pero por qué lleváis una armadura tan extraña? ¡He preparado armaduras realistas para pasarnos el juego! ¡Oh, teníamos pensados jugar videojuegos! ¿Jugar videojuegos? ¿Qué dices? ¡Hay que ver el mundo exterior! ¡Hay que matar al dragón! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Ah, que no, Nacho! ¡Pues a mí me apetece jugar videojuegos! ¿Videojuegos? ¡He estado preparándome todo el día para esto y vas a jugar videojuegos! ¡Yo me voy a matar al dragón! ¡Hasta luego! ¡Eh, no, Nacho! ¡Otra vez mi ventana! ¡No puede ser, Emlia! ¿Puedes ir a buscar a Tony? ¡Ah, sí, ahora vuelvo! ¡Ah, genial! ¡Dagar, con ese agujero en el cristal tu casa ya no vale ni un diamante! ¡Ah, no puede ser! Y por cierto, ¿dónde está Nacho? ¿Ya ha llegado Tony y Lía? ¡Mmm, no lo sé! ¡Guau! ¡Pues espera, Nacho! ¿Qué haces? ¡Me ha roto el techo! ¡Ya estoy aquí de nuevo! ¡Ah, no puede ser! ¡Nacho, ¿por qué le rompes la casa? ¿No podías entrar por otro lado? ¡Exacto, Nacho! ¿Ves? Aquí tienes una puerta también. ¿Quién podrías haberla usado? ¡Ah, creo que tienes razón! Entonces iré a arreglarlo de arriba. ¡Ah, menos mal! Sí, así muchísimo mejor. ¡Espera! ¿Qué? ¡Ya estaría! ¡Pero Nacho! ¿Para qué lo vuelves a romper? Bueno, para arreglar uno he necesitado romper otro. ¡Nacho! También se puede entrar por esta puerta. ¡Espera, Lía! ¡Pero si eso no es una puerta! ¡Es mi ventana! ¡Ah, chicos! ¿Qué hay para allá de destrozar mi casa? Creo que tienes razón. Por aquí también se podría entrar. Vamos, si no paráis, os voy a echar a todos. ¡Vale, vale! ¡Perdón, perdón! ¡No puede ser! Aunque, por cierto, chicos, estoy viendo vuestro reflejo en el cristal. ¡Esto es ultra realista! ¡Sí! ¡Hola, Dagar! ¡Guau, es súper extraño, aunque se ve un poco deforme, es muy gracioso. ¡Guau, no sabía que era tan guapo! ¡Ah, Tony siempre con sus cosas! Bueno, yo me voy a ir un segundo al baño. ¡Ah, vale, está bien! ¡Espera! ¿Qué ha pasado? ¡Es verdad! ¡La luz ahora es como muchísimo más brillante! ¡Guau, se ha hecho de noche! ¡Es verdad! ¡Tengo ganas de ver cómo es de noche con todo esto! ¡Guau, esto da mucho miedo, Dagar! ¿Quieres salir de verdad de ahí fuera? ¡Sí, voy a salir! ¡Oh, guau, esto es súper extraño, aunque es muy, muy oscuro! ¡Qué miedo! ¡Apenas me puedo ver a mí! ¿Estás seguro, Dagar? ¡No vayas! ¡Da muchísimo miedo! ¡Ah, Nacho! ¡No tengas miedo! ¡Es la ciudad de siempre! ¿Te puede pasar algo? ¡Yo no pienso salir! ¡Ah, en fin! ¡Mis amigos siempre tienen muchísimo miedo! ¡Voy a explorar ciudad bloqueo! ¡Y tengo muchas ganas de verlo así! ¡Oh, vaya! ¡Ha empezado a llover! Y me pregunto por qué estas farolas no están encendidas. En fin, habla que decírselo al alcalde. ¡Ups! Por aquí no veo absolutamente nada bien. Por aquí sí que hay más luz. ¡Oh, esto es súper realista! Aunque este camino se ve un poco siniestro. Si ves hacia el fondo, apenas se ve nada. Hasta las vacas dan un poco de miedo. Pero bueno, ¿qué importa? Supongo que eso es lo que es ser realista, ¿no? ¡Mmm, qué raro es todo esto! Se ven como todas las tiendas apagadas. Bueno, claro, supongo que es de noche e incluso la noria no está encendida. ¡Mmm, vaya! Aunque, bueno, al menos se ha dejado de llover. Ahora todo es un poco más luminoso. ¡Quiero ver cómo se ve el gimnasio en modo realista también! Aunque vaya, lo que sí que es raro es que el cine esté completamente apagado. Si la gente suele ver películas de noche, bueno, ¿qué importa? Voy a ir al gimnasio, aunque se ve muy tenebroso. ¡Oh, esto es súper tenebroso! ¿Estará Kevin por aquí? Aunque espera, y estas máquinas no sabía que se veían así de realistas. Bueno, no me apetece nada hacer ejercicio. Creo que mejor voy a volver a casa a descansar. Me gusta más dormir, aunque ¡oh, no se ve absolutamente nada! Me pregunto cuánto durará este efecto de ver Minecraft como si fuera la vida real. Y este parking se ve muy extraño sin ningún coche aparcado. Es como muy siniestro. ¡Espera! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso? ¡No puede ser! Menos mal, ya no me persigue ese monstruo. ¡Qué miedo! Por fin estoy en casa. Pero, esperad chicos, os vuelvo a ver normal. ¿Y qué ha pasado con mi billar? ¡Oh, no, Dagar! Creo que ya se ha ido el efecto realista. Espera, ¿qué? Y, por cierto, ¿dónde está Tony? ¡Ah, Tony lleva en el baño toda la noche! ¡Ah, no puede ser! ¡Va a ensuciarme todo el baño! ¡Vaya bomba he dejado en el baño, chicos! ¡Espera, Tony! ¿Qué te ha pasado? Para más aventuras de Nacho y Dagar, suscríbete al canal y dale a like a este vídeo. ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos todos. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!